muy buenas que tal como estamos bueno el vídeo de hoy voy a enseñaros un pequeño truco y es cómo convertir una 125 en una pedazo de moto vamos a verlo aquí tenemos la 125 hacemos así y ya tenemos la pedazo de moto bueno con este pequeño truco ya vamos a empezar el vídeo dentro con la intro bueno que tal ya estamos aquí encima de moto raca vale que voy a contaros el tema de 125 vale con este paisaje tan bonito que veis aquí la pailleta y las curvas que estamos grabando este vídeo en un futuro que vosotros queréis un vídeo la semana que viene pues este vídeo que estáis viendo hoy está grabado después de la semana que viene pero viajes y los tiempos ya que paisaje más bonito urraca como coge esto las curvas y volváis a un 325 que pintan aquí a 125 pues sí después de dos meses con la 125 que paisaje señores y creo que por aquí hay un premio nudista no sé si alguno ojo vemos alguna teta pues la 125 quería hablaros de ella sobre qué cosas buenas tienen después de haber estado dos meses con ellas y qué cosas malas tienen empecemos por las cosas buenas por las cosas buenas las cosas buenas que tienen que son muy económicas gastan muy poquito pesan muy poquito son muy ágiles eso tiene buena cosa y cosa mala porque tienen un vicio muy malo y la verdad es que bueno pues eso básicamente gastan muy poco y tal no son muy buenas yo creo que puntos positivos son muy buenas para ir por ciudad o como mucho depende como sea la marca si buena o mala para ir también entre ciudades vale o hacer algún viajecito también se podría con ellas para que cosas malas le veo cosas malas le veo que después está experimentando con ella y exprimiéndolas que es que también son muy limitadas vale si sobre todo para la que es viajar para la que es viajar si quieres viajar con 125 está un poco escondido porque pesan tan poco que claro cuando hace mucho viento o hace mal tiempo la moto va a bailar vamos como una bailarina de claque entonces el depósito que tiene está muy pensado para ciudad entonces lo que significa es que para viajes vamos a tener que ir repostando bastante frecuentemente yo la que tenía la que cabían 4 litros me parece una pasada de pequeño y cada no llegaba a los 100 kilómetros la moto no llegaba a los 100 así que siempre te obliga a ir con una garrafa de gasolina encima por lo que pueda pasar entonces el espacio que tienes en el asiento ya lo pierdes si quieres viajar con un asiento 25 puedes pero yo sí que te recomendaría que mirases entonces una de buena marca porque lo vas a necesitar vas a necesitar que sea buena, que la calidad no sea buena que la moto no te tiembla entera como me temblaba a mí cuando iba a 90 así que ojito luego también hay que tener en cuenta que las 125 al poderlas llevar en carnet de coche esto las empresas y las marcas lo saben ¿qué significa eso? que te van a subir el precio de las 125 y es posible que encontré las 125 al mismo precio y una 2,5, siendo una 2,5 más renta más aspectos negativos pues aparte de esos dos yo diría que no hay mucho más es lo que os comenté en el vídeo de cuál es la mejor moto para viajar al final es lo que os comenté en el vídeo de cuál es la mejor moto para viajar te lo dejaré por aquí arriba que lo veáis y te cuesta en qué moto puedes viajar las cosas como son pero eso te costará más o te costará menos yo lo he hecho con la cruza que alquilé en el equipo de berenjenales me ha costado más atreverme con esta y con la otra he hecho no me caí y con esta ya me he caído de hecho lo veis a la línea de la semana que viene yo sinceramente le daría una oportunidad para las 125 la gente la tiene muy infravalorada y hay mucha gente que ha dado la vuelta a todo el país y ha dado la vuelta al mundo con la 125 de hecho, si no me creéis os dejaré el canal por aquí también de Golfo Ventura que es un chaval que ha ido por toda España por todos los puntos jardinales con 125 en resumen me copo a la 125 depende que si solamente la vas a usar por ciudad ocúpate la que quieras que requieres para viajar un poquito y tal y no te cae el canal del coche pues cóntate una 125 pero cóntate una cierta instancia que es una cierta instancia que es una cierta instancia que es una cierta instancia que te va a mandar pero he hecho todo esto que no es lo que le pido nada que no es lo que le pido pero esos words couldn't take to heart I knew the day would come be the chosen one I never had a safe place to hide to run to the end of the tunnel to find a train of a shining sun to be the chosen one ain't